Una vez, en medio del Zara, conocí un hombre que nunca había visto el mar. Era un beduino, apuesto, inteligente, y cuando le conté que había cruzado el mar del Mediterráneo para venir a Alegría, me preguntó qué era ese mar del cual había oído oír tantas y tantas veces. Traté de explicárselo. Comparado el mar con el desierto que nos rodeaba, y diciéndole que imaginara esa gran extensión combatiente y ondulada, pero hecha no de arena, sino de agua. No sé si lo logré, pero después de reflexionar un tiempo, me preguntó si esa cosa que yo llamaba mar tenía fin o era como su desierto, de forma ilimitada. El mar, el mar para los que vivimos en la costa es nuestro gran acompañante, nuestro eje rector de la vida, ¿Quién no ha andado caminando? Y al lado izquierdo o derecho de nuestra persona vemos el imponente Golfo de México, el mar veracruzano, que se distingue por su color fuerte en la arena y un oleaje bravío cuando los nortes llegan. El mar ha sido para la literatura parte importante de muchos escritores que, sentados frente a él, darran y describen el oleaje, los encajes de las espumas. Una gran obra que les recomiendo a ustedes, amigos que nos están viendo, es Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Hemingway, un poeta y escritor norteamericano, bravo, de un temperamento fuerte, radica en Cuba un tiempo después de salir de Estados Unidos para hacer dos cosas. Una, inventar el daiquiri y el mojito y dos, escribir esta obra fenomenal de un viejo que en una barca se adentra al océano y está en la casa de un gran marlin. Es la fuerza del hombre contra la naturaleza, la fuerza de los años, del temple, contra lo que pudiera ser un espectáculo natural. Una obra recomendada para chicos, para adolescentes, para papás, para personas de la tercera edad, que lo lleva a ganar el premio Pulitzer en 1952 y el premio Nobel en 1954. El viejo y el mar nos adentrará a las aventuras de una época ya perdida de ilusiones del señor y que se vuelve a encontrar, porque la vida siempre da también segundos rounds. Ya adentrados también en el tema de la literatura, otro grande de la literatura, como es Rudyard Kipling, hace una jocosa aventura que se llama Capitanes Intrépidos. En donde cuenta la historia de Harvey, un niño malcriado que se lanza en una barca sin tener conocimientos de navegación y se pierde, porque el mar también es eso, el mar es una incógnita. Recordemos a los primeros viajeros como Colón, que se aventuraron al decir que la tierra era redonda y encontrar otras nuevas latitudes. Kipling, en esta novela con Harvey, nos cuenta qué harían ustedes si están en pleno mar, qué harían ustedes si no conocen nada y solamente tienen agua y agua y agua a su alrededor. Si quieren vivir la angustia, si quieren sofocarse en ese oleaje, pues la obra de Kipling, junto con este personaje Harvey, encontrarán una muy sabrosa aventura que disfrutar. Y bueno, el mar también tiene las propiedades de los animales y encontramos allí especies importantísimas como las ballenas. Y es la misión de Moby Dick que escribe Herman Melvin, donde Ismael, un joven marinero acompañado del Capitán Ab, emprende en una lucha voraz por cazar a una ballena blanca que se ha convertido en su obsesión. ¿Podrá el hombre con la naturaleza? Ese es el gran reto. Pues tres obras para leer sin pretensiones. Gracias.